A falta de poco para que acabe el día del soltero, el gigante del comercio electrónico Grupo Alibaba certificó que de nuevo batirá su propio récord de ventas en un día, pues ya ha superado la cantidad vendida del año pasado, 30.649 millones de dólares. Así, a las 4 y 31 de la tarde hora local, las plataformas del Grupo Chino lograron superar la cifra de ventas alcanzada el año pasado en la Jornada de Oro para el Comercio Electrónico Chino. A las 12 en punto del día 11 del mes 11, se activaron las promociones y millones de chinos se pusieron a comprar todo aquello que llevaban semanas acumulando en sus carros virtuales. Solo en el primer minuto se lograron ventas por valor de 1.000 millones de dólares. En los cinco primeros se alcanzó la cifra de 4.300 millones de dólares en ventas en plataformas como Taobao o Tmall, las más populares del grupo. Durante las 24 horas del Día del Soltero o doble 11, celebrado el día 11 del mes 11, suelen producirse más del doble de las ventas del Viernes Negro, Black Friday, y del Ciberlunes, Ciber Monday, juntos, los días en los que los comercios de Estados Unidos lanzan sus ofertas. El festival surgió en 2009 con la participación de solo 27 comercios y una recaudación de apenas 52 millones de yuanes.